Mientras más temprano se sube, para mí es mejor porque hay menos gente, se puede disfrutar mejor la pista. Las pistas están recién pisadas, ¿viste? Entonces, condiciones ideales. Durante el transcurso del día, cuando pasan las horas, ¿viste? Y a medida que pasan más esquiadores y snowboarders, se va rompiendo un poquito la pista. Sigue estando bien, pero no es una cosa lisa como... Estamos en Tren Topic en este momento, Nico. Pone lo vertical que estamos en YouTube también. Horizontal, perdón, horizontal. Horizontal, así la gente puede ver, ahí está. Espectacular, así tenemos un pleno. Ahí está, buenísimo. Uy, mirá lo que es ese paisaje. Me gusta la música de fondo. Sí, hay un poquito de electrónica de fondo, ¿no? Va muy bien. ¿Se ve? Sí. ¿Hay un poco de viento? ¿Te mueve el aerosillo o estás tranquilo? Ahí va, miren. Estamos llegando arriba. Qué gana. Nico, escuchá, vos decías, arrancamos con un desayuno así calentito. Sí, potente para toda la mañana. Pero esto, o sea, ¿hay que arrancar temprano así como a esta hora o ya vamos tarde siendo casi las 10 de la mañana? No, ya es tarde. Ahora ya hay que estar arriba. Ah, bien, perfecto. Arriba de la montaña como estamos nosotros. Nos despertamos a las 7 de la mañana. Miren, fíjense que ahora vamos a bajar de la silla. Sí. Concentración. Sí, es clave, porque viste que no para en la silla. Máqueme un segundo, ¿eh? Sí, 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 perfecto. Ahora, 3, 2, 1, arriba. Ahí tenés que bajar medio al vuelo. Claro, no sé qué te llevan puesto. Eso. Ay, no, tremendo. Estoy con mis hijas acá. Estoy con mis hijas acá, está bien, miren. Qué linda. Ahora hay invasión de estudiantes, ¿o no? Miren lo que es. ¿Se ve? Ahí se nos congeló un poco. Se nos congeló la imagen. Se nos congeló la imagen. Se nos congeló la imagen. Se congeló, a ver, esperen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No saben los paisajes, le estamos contando. Ahí está, ahí está, ahí te tenemos, Nico. Ahí, ¿no? Sí, sí. Dios mío. Por favor, le contamos a la gente que nos está escuchando. Nieve, montaña, un piso de suelo espectacular y un solazo. Y unos 5 grados bajo cero. Y unos 5 grados bajo cero. Eso se llama colchón, colchón de nubes se llama lo que estás viendo ahí. Colchón de nubes, mirá. No, qué belleza. Mirá una belleza. Bueno, ya lo vamos a traer para Santana, para estos lugares por acá, que tenemos colchón de nubes también, para presumir, porque tenemos unas ganas de ir por allá. Bueno, Nico, querido, te mandamos un abrazo enorme a vos, a las chicas, también a las peques. ¿Cómo se llaman las peques? ¿Los escucho o no? Nico. Los perdí, no escucho. ¿Cómo se llaman las peques, Nico? Ah, mi nena se llama María Paula y Josefina. María Paula y Josefina, les mandamos un saludo enorme. Ellas la deben tener clarísima. Yo les mandamos. y